El libro de ensamblador de Francisco Charte Ojeda, en su versión 2005 o 2009, es un importantísimo libro que enseña a programar en ensamblador x86 para las PCS de 16 y 32 bits. Es tal vez el mejor y más claro libro sobre ensamblador en español. Sin embargo, lastimosamente ya no se encuentra a la venta desde hace varios años, por lo que los nuevos programadores de habla española barra latinoamericana no podrían disfrutar del beneficio de aprender ensamblador. Yo traté de comprarlo allá por el 2011 en Amazon, pero jamás me lo enviaron ya que, para comenzar también se había acabado en bodega. Se podía comprar y lo enviarían cuando lo encontraran, pero jamás me lo enviaron, y pagué unos 49 dólares por él en Amazon, aunque no sé si me los cobraron o no. Lo más probable es que no, pero ya no está disponible para comprarse. Si bien solo habla de los modos de 16 y 32 bits, nos servirá de excelente base, si también lo complementamos junto con los diferentes manuales de Intel y de algoritmos, formatos de archivo y llamadas de sistema para cada sistema operativo. Todos estos factores hacen que sea más difícil aprender a programar en ensamblador para quienes hablamos español, a menos que contemos con este libro, realmente el mejor sobre el tema que por lo menos yo he podido ver, escrito en español, y de una manera que realmente simplifica los conceptos básicos de la programación en ese lenguaje, como si de una clase se tratara. Al final, en la descripción de este vídeo, se encuentra un link hacia un archivo mp3 que contiene el texto completo en audio del libro, para poder escucharlo sin hacer un esfuerzo enorme de una lectura de 18 horas, y así acelerar el aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!